Los vacacionales de este fin de año también sirven para que futbolistas de primera categoría mantengan su forma física o se reintegren a la competencia. Hablamos con Wilder Medina, el delantero de Independiente Santa Fe, quien no pudo jugar la final del fútbol colombiano y que deberá regresar al Ecuador. A Wilder Medina lo recibieron como un ídolo. Además, el delantero antioqueño no ocultó su nostalgia por no poder cerrar el año como campeón con Santa Fe. Porque hice parte de ese momento, al final no pude estar por lesiones, ahora recuperarme muy bien, ya empecé a hacer futbolito, esto también me sirve mucho para llegar el 4 de enero bien a Ecuador. Sobre un posible llamado de algún equipo local, fue discreto. ¿No le han tocado las puertas de un equipo antioqueño? No, mi empresario, que hable mi empresario, yo estoy dedicado a recuperarme nomás. Wilder Medina fue otra de las figuras que se puso los cortos en la floresta para hacer lo que más le gusta, jugar al fútbol.